¡gado que raro! si no hago esto la pancha tendrá que reducir ¡es el raro! ¡se raro no un poquito! es lo que tengo que ver con nosotros es que la amo ¡es el puto amo! es el puto o no es el puto o no es el puto ¡¿y así crees?! ¿no! ¡túcesis un puto! ¿es que tenés el puto? Ya tiene experiencia acosando Nah, este tipo es un Don Juan, se le nota Se nota que se cogería hasta una escoba Ah, ok Sí, supongo que debía haberlo imaginado antes ¡Qué feo! Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa Al fin se dio cuenta Eh, vaya que eres lento Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Díganme, ¿soy el único excitado ahora? Eso es, ¿sí me entienden? ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? Pero, 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 pero ¡Qué tipejo tan desgraciado! ¿Lentai Tekinin? Um, nozokima o kyoukkan yuri sakin tsukamaerare nakattara, k parasite zein genbat datte ¡Eh, eh, boku ga han yindad! Espera ¿Qué? No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía ¡Pero no sabía que tú sabías! ¡Fuck, Mayer! ¿Esa idea es tan vacía y patética? ¡Me encanta! ¡Ay, no! Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, TENGO MIEDO! ¿Aquíramelo? ¡Dame da! ¡Los mujeres están esperando a mí! ¡Paradlo! ¡Decidle! ¡No! ¡No! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una idea estúpida! ¡Eres un hombre muy estúpido! ¡Eres un hombre muy muy estúpido! ¡Eres un hombre muy muy estúpido! ¡Yosh! ¡Ikere! ¡Goooo! ¡Zeeee! ¡Heaven! ¡Señor! ¿Qué pasó aquí? ¡Valió vergas lo estás viendo! ¡Sí! ¿Eh? ¡Han nin kakou! ¡Nada! ¡Otoko yute onna yuno norengo! ¡Ii-san mo' kekko choro issu ne! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Dile que es un perro blanco! ¡Arigatou Peri-kun! ¡Noreo modositoite kureru! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay diosito! ¡Se puso bueno el chisme! ¿Y luego qué pasó? Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Siu! ¡Hi! ¡Yasero! ¿Qué? ¿Es... ¿Es... ¿Neta? Ya, ya sabes que no llegarás a nada... ¡Ni entrasteente! ¡Hangi! ¡Zu! ¡Camae! ¡Tai! ¡Ah! ¡S-Sureba! ¡S-Sureba! ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Yakuzoku doori! ¡Entai Sekirin daaaa! ¡Daaaaa! ¡Daaaaa! ¡Nooo! ¡Jajaja! Es que... Es que son hijos de... ¿Coco? ¿Dóco? ¿Qué? ¿Dóhiste con una cosa ni? ¡DARETA! ¡DARETA! Hasta aquí bien, bueno bien, bien no, pero comprensible dada la situación Otra vez vienes a chingar la madre cabrón, te deja de chingar Me estoy entregando Yo quiero ser amigo de ese wey, yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más que chico tan cool No esperaba esto, ¿y ustedes? ¿No? Estoy muy confundido Es una época tan confusa De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? Perdiste la única oportunidad de ser feliz Y muy probablemente morirás solo ¿Solo? Y virgen Y feo ¿Qué? ¿No?